En mi casa una tarde muy fría Sonó el timbre en la puerta de enfrente Era un hombre que no conocía Que dejaba en la puerta un paquete Al tomarlo en mis manos miré Una carta que encima llevaba Y en el sobre mi nombre leí Que era de alguien que a mí me lo enviaba Que era de alguien que a él se le enviaba En la carta decía yo soy rosa La que en vida llevara ese nombre La que tanto te amó en esta vida La que tanto lloró tus traiciones Yo fui rosa que estuve en tus manos Ya mis restos descansan en paz Y al morir pronunciando tu nombre Un recuerdo te quise dejar Un recuerdo te quiso dejar Al abrir presuroso el paquete Con el llanto que ahogaba mi pena El recuerdo que ella me dejó Fue un listón con una rosa negra Yo fui rosa que estuve en tus manos Ya mis restos descansan en paz Y al morir pronunciando tu nombre Un recuerdo te quise dejar Un recuerdo te quiso dejar Al abrir presuroso el paquete Con el llanto que ahogaba mi pena El recuerdo que ella me dejó Fue un listón con una rosa negra Un recuerdo que ella me dejó Un recuerdo que ella me dejó